En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Unámonos a la oración de Jesucristo, el Santo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense, mis hermanos. Vamos a hablar de santidad, vamos a hablar de santidad esta noche. Nos anima, nos alienta la palabra del Papa Francisco, que no hace mucho, precisamente, dirigió una carta a toda la iglesia, invitándonos a la santidad. Es un llamado profundo en el corazón del Papa, en el corazón de la iglesia, y en el corazón del Evangelio. Estamos llamados a la santidad. Hubo un tiempo en el que la santidad era, por decirlo de alguna manera, lo normal, lo normal entre los cristianos. Si ustedes miran en la Sagrada Escritura, se dan cuenta que esa era la manera como ellos se saludaban unos a otros. Saludos a los santos, los santos, aquellos que han sido purificados por la palabra, aquellos que han sido ungidos por el Espíritu, solamente pueden ser santos. Es un poco triste que en nuestra época, se mire en cambio la santidad como una cosa tan excepcional, que yo a varias personas les he oído esta expresión, oígala usted, esta expresión, yo no soy ningún santo. Se utiliza esa frase como una especie de justificación de algunos comportamientos. Por ejemplo, yo voy a buscar la venganza o la revancha frente a una persona que me hizo un daño. Y uno se da cuenta que eso no está muy cristiano, no está muy católico que se diga, pero dice, yo no soy ningún santo. Yo no soy ningún santo. Yo no tengo por qué aguantarme eso, yo no soy ningún santo. Entonces, fíjate que en el lenguaje cotidiano actual, prácticamente se da una especie de oposición entre lo que significa ser humano y lo que significa ser santo. Como quien dice, como si la santidad fuera una especie de deshumanización. Incluso este filósofo tan adverso al cristianismo, Federico Nietzsche, él tiene su obra y tiene su expresión demasiado humano. Entonces se presenta lo humano como opuesto a lo santo. Como quien dice, yo soy muy humano, yo todavía soy muy humano, quiere decir, yo no soy santo. Entonces, podríamos decir, en nuestro imaginario, en nuestra manera ordinaria de pensar, hay siempre esa especie de oposición entre lo humano y lo santo. Como si ser santo fuera algo así como deshumanizarse. Ciertamente el Papa Francisco aborda este tema en su carta sobre la santidad. Y nos muestra que la santidad, lejos de ser una deshumanización, es el camino para alcanzar nuestra propia humanidad. Pero bueno, ese tema lo iremos desarrollando. Estamos apenas en la introducción, mis amados hermanos. Y en la introducción lo que estamos planteando es, nuestro lenguaje se ha empobrecido mucho. Se ha empobrecido porque estamos oponiendo ser muy humano a ser muy santo. Como quien dice, que los santos son personas que no fueron tan humanas o lo contrario. Que nosotros los que somos tal vez muy humanos, tenemos derecho, un supuesto derecho a una especie de mediocridad. Como si la mediocridad fuera una especie de derecho. Y cuando uno dice, yo no soy ningún santo, uno estaría apelando a ese derecho. Uno de los propósitos de esta charla, uno de los propósitos, mis hermanos, es que superemos esa manera de pensar. Es que podamos llegar a una conclusión hermosa. Y esa conclusión es, la plenitud de mi humanidad, la plenitud de mi ser, solamente se encuentra en la santidad. Veo pocas personas tomando sus apuntes, a pesar de que continuamente, en todas partes, siempre insisto, tome usted sus apuntes, pero hay resistencia a la santidad en Santa Cruz. Resistencia a la santidad, la gente, mire, bueno, si hay personas que están tomando apuntes, uno, dos, la gente va sacando lentamente, van sacando sus cuadernitos, sus libretas. Eso les sirve mucho, porque vamos a tratar de ir de una manera organizada. Y es bueno que usted tome sus apuntes. Si no tiene otro lugar, utilice su aparato celular. La mayor parte de los celulares tienen donde escribir notas. O mándese un WhatsApp usted mismo, haga algo, invéntese algo, pero procure no perder aquello que el Espíritu Santo le muestre que es importante. Entonces, el primer pensamiento que hemos subrayado el día de hoy es ese. En nuestra época, se puede escribir de esta manera esa idea. En nuestra época, se da una falsa oposición, óyelo bien, falsa oposición, entre ser humano, entre comillas, ser humano, y ser, y ser santo. Se da una falsa oposición. Pero esa falsa oposición es terrible, y ahí viene la segunda idea, Porque esa manera de pensar, crea un falso derecho. Muchos católicos están viviendo el falso derecho a la mediocridad. El falso derecho a la mediocridad. No soy ningún santo significa, respéteme mi derecho a ser un mediocre. ¿Entendió? Eso es lo que quiere decir, no soy ningún santo. Entonces, hay que tener cuidado con esa expresión. Ya se aprendió las dos primeras frases. Las frases son, la primera es, la primera es, hay una falsa oposición entre ser humano y ser santo. Y la segunda es, esa oposición crea un falso derecho. Y ese falso derecho es, el derecho a pecar. El derecho a ser mediocre. El derecho a no crecer. Cuando ya lo miramos con este lente, nos damos cuenta que es un pensamiento equivocado. Es un pensamiento absurdo. Es un pensamiento que va en contra incluso de la misma racionalidad humana. Pero, de hecho, eso acontece en nuestra época. Bueno, ahí termina la introducción. Ya hicimos la oración, ya hicimos la introducción. Ahora vamos a desarrollar nuestro tema con la bondad de Dios en cinco partes. Vamos a tomar cinco partes. En memoria y en honor de las cinco santísimas llagas de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a desarrollar el tema en cinco partes. La primera parte, que Dios nos ayude. La primera parte se llama, tiene un título cortico, atrayente. Imposible pero necesario. Imposible pero necesario. O si la quiere poner mejor, porque la santidad es sustantivo femenino. La santidad es imposible pero necesaria. Observe la contradicción, cierto, el juego de palabras que hay ahí. La santidad es imposible para el ser humano, con sus solas fuerzas. Parece más allá de nosotros, pero es necesaria. Entonces ya comentaremos sobre eso, siempre sobre una base bíblica. Vamos a apoyarnos en la Sagrada Escritura. Entonces, esa es la primera parte. Segunda parte. En la segunda parte vamos a hablar del precio que estamos pagando por no ser santos. Porque claro, cuando uno piensa en la santidad, uno piensa que se va a necesitar todo un esfuerzo, todo un compromiso. Y por consiguiente eso va a ser muy costoso, precisamente en términos de esfuerzo. Pero entonces, lo que muchas veces no caemos en cuenta, es que no ser santos también tiene un precio. Y no ser santos tiene un precio en la vida personal, en la vida de pareja, en la vida de familia, en la vida de la sociedad. Entonces, la segunda parte que vamos a tratar es esa, el precio de no ser santos. Ya usted puede imaginarse por dónde va a ir esa segunda parte. Piense usted, por ejemplo, cuál es el precio que se paga por tener políticos que no son santos y parece que no les interesa hacerlo. ¿Cuál es el precio que se paga por tener jueces que no son santos ni les interesa hacerlo? Científicos que no son santos ni les interesa hacerlo. ¿Cuál es el precio que se paga? Vaya pensando en eso, mientras enunciamos los grandes titulares de este rato de reflexión que nos proporciona la mansión. Estamos haciendo la transmisión aquí en directo desde el Pauichi de la mansión, Santa Cruz de la Sierra Bolivia, con gran alegría, con gran gozo. Porque este es un lugar, como decía Juan Carlos en su oración, este es un lugar lleno de la presencia de Dios. Es un lugar de oración, es un lugar de predicación, es un lugar de conversión, es un lugar que ha presenciado muchos milagros también. Es un lugar en el que por consiguiente uno se siente en casa. Es un lugar que nos atrae. Bueno, ya no le hago más propaganda. El Pauichi de la mansión. Aquí estamos transmitiendo con gran alegría y desde aquí le enviamos una gran bendición a los que están siguiendo esta transmisión a través de las ondas de la radio, a través de internet o que lo van a ver después, por cualquiera de estos medios. Entonces, seguimos con nuestros titulares. El primero, ¿cuál era? ¿Se lo aprendió o se le olvidó? ¿Cómo era? ¿La santidad es? Imposible, pero necesaria. Eso va con sus citas bíblicas y con sus referencias bíblicas. Lo segundo es el precio. El precio que pagamos por no ser santos. Porque claro, el demonio, que es astuto y puerco, siempre cuando uno trata de dar un paso hacia la santidad, le recarga el pensamiento con que tú no vas a poder, eso es muy difícil, otros podrán, pero tú, 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 tú no vas a poder. Tú no vas a poder ser santo. Otros podrán ser santos, pero tú no, porque es demasiada carga para ti. Cuidado con esa idea, esa idea viene del demonio. Y esa idea del demonio en realidad lo que pretende es desanimarte. Pero una manera de uno reanimarse es darse cuenta del precio que estamos pagando por ¿Precio que pagamos por qué? Yo creo que la gente que sigue esto en la radio o en internet me van a decir, ahí había como 12 personas, no se oía a nadie. Usted dice que Pahuichi, dice que la mansión, pero ahí no había a nadie. ¿Y el precio que se paga por qué? Por no ser santos. Estamos pagando un precio altísimo por no ser santos. Precio altísimo por no ser santos. Luego el tercer punto que vamos a presentar es la clave de la santidad. Y le adelanto cuál es esa clave. La clave de la santidad es el amor. Amor que recibimos, amor que vivimos, amor que transmitimos, esa es la clave de la santidad. Pero todo empieza en el amor que recibimos. Por ahí empieza la historia de la santidad, amor que recibimos, el amor que recibimos. Entonces la clave de la santidad, o si lo quiere decir más completo, la clave de la santidad es el amor. Luego la cuarta parte. En la cuarta parte vamos a hablar de los santos y sus virtudes. Los santos y sus virtudes es el cuarto titular. Estamos en los grandes titulares. En la introducción estamos presentando la tabla de contenido. Los santos y sus virtudes es la cuarta. Y el quinto tema, que yo creo que nos va a sorprender un poco, ya verán por qué, se llama A imagen de Jesucristo. A imagen de Jesucristo. Porque Dios tiene un hijo y tiene muchos hijos. Pero todos los hijos que Dios tiene, los tiene en su único hijo. De manera que en Cristo, a imagen de Cristo, como decimos en la misa, por Cristo, con Él y en Él, somos santos. Por Cristo, con Él y en Él, somos santos. A imagen de Jesucristo. Esos son nuestros titulares. Empezamos con el primero. Vamos con aquella parte de que la santidad es imposible, pero necesaria. Yo quiero que aquí nos remitamos a las experiencias que han tenido varios de los profetas y varios de los apóstoles. Recordemos al profeta Isaías. El profeta Isaías nos cuenta la historia de su vocación en el capítulo sexto del libro que lleva su nombre. ¿Qué le pasó a Isaías? Isaías se encontraba en el edificio más grande que él había conocido en toda su vida. Ese edificio era el templo de Jerusalén. Él estaba dentro del templo que era la construcción más grande que él conocía. Y estando allá en el templo, tuvo una experiencia. Una experiencia mística, una experiencia maravillosa. De repente, él sintió que el borde de la túnica de Dios, el borde, el simple borde de la túnica de Dios, llenaba ese edificio magnífico e inmenso. Él no vio a Dios. Solo sintió el paso del borde de la túnica de Dios. Y al sentir esa grandeza de Dios, o sea, calcula la impresión, el impacto que tuvo esta experiencia en él. Un edificio inmenso que queda lleno con una partecita del borde de la túnica de Dios. ¿De qué tamaño es Dios? O sea, que la experiencia que él tiene es la experiencia de un Dios grande. Un Dios inmenso. Un Dios que supera lo que podemos construir con nuestras manos. Un Dios que está más allá de nuestra capacidad de pensar y de describir. Él queda abrumado. Esa palabra está buena. Él queda abrumado por esa experiencia. Es como si sus facultades mentales y su capacidad de su corazón quedara totalmente desbordada por lo que estaban viendo sus ojos. Él queda completamente desbordado. Y en medio de esa experiencia, unos seres celestiales, unos querubines aparecen cantando y proclamando la grandeza, la belleza de ese Dios. ¿Qué era lo que decían esos querubines? Lo mismo que nosotros decimos en la misa. Santo, santo, santo es el Señor Dios de los ejércitos. Llenos está en la tierra, el cielo y la tierra de su gloria. Santo, santo. De ahí viene precisamente esa proclamación de la santidad. La santidad de Dios. Usted se da cuenta que Isaías se ve completamente desbordado. Esto es demasiado grande. Y entonces, él exclama. ¡Ay de mí! ¡Hombre, soy de labios impuros! ¡Habito en un pueblo de labios impuros! Él se siente morir. Él siente que lo que ha visto es demasiado. Él siente que es demasiado grande lo que está ahí, demasiado grande. Y se siente abrumado, rebasado, sobrepasado por lo que está viviendo en ese momento. Recordemos otra experiencia. Recordemos la experiencia ya no de una persona, sino de todo un pueblo. Vamos a recordar al pueblo de Israel. Al borde de la montaña santa, la montaña del Sinaí. Vamos a recordar lo que le pasó al pueblo de Dios allá. Dios le dice a Moisés. Diles que se purifiquen y se preparen. Mañana mostraré mi gloria en la montaña. Entonces la gente se prepara, se purifica. Incluso hacen una noche de abstinencia. Que significa una noche de abstinencia sexual. Se prepara todo el pueblo para una mañana que va a ser diferente. Temprano en la mañana Moisés ofrece unos sacrificios. Y cuando Moisés va a subir hacia la montaña, todo se transforma. Una nube espesa cubre la montaña. Truenos retumban en el cielo. Se sacude la tierra. La tierra tiembla. El cielo se nubla. Los truenos resuenan. Y unas trompetas inexplicables, misteriosas, de un sonido penetrante, pero casi diríamos enloquecedor. Van llenando el campamento de los israelitas. Son las trompetas de los ángeles que apenas están anunciando que Dios está cerca. Él todavía no ha llegado. Trompetas que anuncian que Dios se acerca. Nube que señala su presencia. Temblor de la tierra como sobrecogida porque viene su hacedor. Relámpagos en el cielo. El pueblo empieza a temblar más que la tierra y le dice a Moisés en medio de gritos. Háblanos tú. Háblanos tú que no nos hable Dios. Sienten que es demasiado. Sienten que no pueden con eso. Es demasiado grande. Es demasiado poderoso. Es un Dios que de tal manera sobrepasa la imaginación. De tal manera sobrepasa las fuerzas, los pensamientos, las palabras. Que este pueblo no puede ya hacer otra cosa. Y entonces empiezan a gritar. Ya no más, ya no más. Habla tú. No podemos con ese Dios tan grande. No podemos con ese Dios tan grande. Esa impresión del Dios grande. Esa impresión del Dios inmenso. Inmenso es algo que abruma completamente al ser humano. Eso se llama la santidad de Dios. La santidad de Dios hace que el ser humano se vea a sí mismo con una luz demasiado intensa. Que le muestra su nada, su pecado. Así por ejemplo, esta santa Dominica Catalina de Siena, describiendo su propia situación, dice ¿Y qué soy yo? Y en alguna parte de sus escritos, resume lo que ella siente que es. Yo soy la que no soy. Dios es el que es. Yo soy la que no soy. Y en otra parte, describe su propia situación, diciendo Yo soy nada, pero nada con pecado encima. Es decir, el ser humano, frente a un reflector tan potente, frente a una luz tan intensa, siente que todas sus disculpas no sirven de nada. Porque tú puedes decir disculpas, frente al que no te conoce, por medio de disculpas, por medio de mentiras. Tú tratas de poner como una barrera, como un velo, y tratas de esconderte. Pero, pero qué decir frente a ese Dios, ese Dios inmenso. Ese Dios que con su mirada todo lo penetra. Ese Dios que con su palabra llega hasta lo más recóndito. Ese Dios nos abruma. Y sin embargo, ese Dios, perfectísimo, en el libro Levítico suelta esta frase. Bueno, por cierto, el pasaje ese del encuentro del pueblo con Dios en la montaña, está en el libro del Éxodo, para que usted lo busque después. El encuentro entre Dios y el hombre es un encuentro muy desigual. Y sin embargo, Dios dice al pueblo suyo en el libro Levítico, Ustedes van a ser santos, porque yo soy santo. Y yo los he escogido a ustedes, para que sean míos. Por eso decimos que la santidad al mismo tiempo parece imposible. Porque ese Dios, ese Dios nos rebasa completamente. También los apóstoles tuvieron experiencias parecidas. Experiencias en las cuales se quedan sin palabras, sin disculpas. Simplemente abrumados por la experiencia. Busquen ustedes en los evangelios, aquel pasaje, en el que Cristo se sube a la barca de Pedro. Pedro había estado pescando toda la noche sin agarrar nada. Cristo se sube a la barca de Pedro y le dice, apártala un poco. Y desde la barca de Pedro, Cristo empieza a predicar a las multitudes. En medio de su trasnocho, en medio de su falta de sueño. Pedro sin embargo escucha el discurso de Cristo. Esa manera maravillosa como las palabras fluyen de esa boca. Ese torrente de sabiduría que es al mismo tiempo tan grato, tan penetrante, tan luminoso. Pero cuando Cristo termina su discurso a la multitud, le da un discurso mucho más corto a Pedro. El discurso es, rema, mar, adentro. Vamos a pescar. Rema, mar, adentro. Y entonces, Pedro que es experto, pescador, es lo único que él ha hecho en toda su vida. Pedro que conoce el mar de Galilea como la palma de su mano. Bueno, sabe que ni mar adentro, ni a esa hora, es posible que haya peces. Lo que le propone Cristo le parece absurdo, le parece imposible. Pero obedece. Es tanta la autoridad que hay en la palabra de Cristo. Que Pedro obedece. Y se va mar adentro. Echan las redes. Y ustedes saben lo que pasó. No podían sacar la red. Había demasiados peces. Demasiados. Tienen que hacerle señas a la otra barca. Para poder sacar esos peces. Y ese no era el lugar. Y esa no era la hora. Pero la palabra de Jesucristo. Es tan potente. Que aunque no sea hora de peces, él la hace hora de peces. Y aunque no sea lugar de peces, él lo hace lugar de peces. Porque él es poderoso. Oiga, cuando Pedro. Cuando Pedro empieza a ver que salen y salen peces. Como él no había pescado en toda su vida. Él se da cuenta que está viendo con sus ojos un milagro. Es decir, eso no es posible. Esto no me puede estar sucediendo. ¿Qué hace? La Biblia nos dice. Pedro queda aplastado por el poder que están viendo a sus ojos. Entonces, Pedro, vencido por el peso de la gloria. No se nos olvide que gloria en hebreo. Se dice con una palabra, kabod, que indica precisamente el peso. El peso de la gloria de Cristo. Doblega a Pedro. Y queda de rodillas ante él. Y se postra. Y Pedro ya no sabe qué decir. Pedro está abrumado por esa experiencia. Y entonces le dice a Jesús. Dios, apártate de mí. Yo soy un pecador. Esa frase de Pedro. Hay que compararla con Éxodo capítulo 3. En Éxodo capítulo 3. Dios le dijo a Moisés. Apártate porque el lugar que pisas es santo. En Éxodo es del Dios santo el que le dice al Moisés pecador. Tú eres un pecador, apártate. Quítate las sandalias. El lugar que pisas es santo. En este otro pasaje del Evangelio con Pedro. Es Pedro el que reconoce la santidad del mismo Dios que se había manifestado en otra época en aquella zarza. Y es Pedro entonces el que le dice a Jesús. Jesús, apártate. Yo soy un pecador. Pedro se da cuenta que Jesucristo, Jesucristo es otro nivel. Es otro nivel. Es decir, eso es demasiado. Eso es, eso no cabe, eso no cabe en palabras. La misma impresión tienen los apóstoles en otro lugar. Ustedes recuerdan cuando Cristo estaba totalmente agotado. Llega a la barca, casi lo tienen que llevar cargado. Había llegado hasta el límite de sus fuerzas atendiendo enfermos, posesos. Atendiendo el dolor del mundo. De verdad que cuando vemos a Cristo en su manera de amar, nos impresiona. Y así, deshecho por el cansancio lo llevan a la barca. Donde casi podemos decir más que dormir se desmaya. Desmayado en la barca, no se da cuenta que la barca está siendo azotada, ¿cierto? Por una tormenta terrible. Olas que amenazan con hundir la barca. Un viento impetuoso que silba como rugiendo. Como burlándose de la pequeñez de estos pobres apóstoles en la mitad del lago. Los que conocen esa parte, esa parte de Israel. ¿Certifican que efectivamente es así? Ese lago, el lago de Galilea, también conocido como de Genesaredo, de Cafarnaúm. Ese lago es conocido por la facilidad con que se levantan unas tormentas bárbaras, impresionantes. Y estos hombres están como juguete de crueles olas. Estos hombres solamente son espectadores de los aullidos del viento. Que parecen salidos del mismo infierno. Cuando ya el miedo los tiene derrotados, entonces sienten que se van a morir. Pero como última alternativa sacuden a Cristo y le dicen en medio de su angustia. Oye, ¿no te importa que nos muramos? Y entonces Cristo se levanta de su terrible cansancio. Y le habla al viento. ¡Cállate! Y le habla a las olas. ¡Cálmense! Y las olas le obedecen. Y el viento se calla. Y como me gusta decir, cuando el viento se calla, cuando las olas se calman, toda la tormenta que estaba afuera, se les entró a los apóstoles. Ahora la tormenta la llevaban ellos, pero adentro. Y entonces en el colmo del asombro, empiezan a preguntarse unos a otros. ¿Este quién es? El viento le obedece. Las aguas le obedecen. A cualquiera de nosotros algo así nos dejaría estupefactos. Pero infinitamente más a aquellos hebreos. Porque si hay algo que se repite en toda la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, es que el único que domina las aguas es Dios. Lo puedes leer, por ejemplo, en Job capítulo 38. Cuando Dios entra a discutir con Job, aquel hombre que había sufrido tanto y que quería encararse con Dios y todo aquello. Cuando aquel hombre Job reta a Dios, hay un momento en el capítulo 38 de ese libro, en el que Dios mismo le habla. Y entonces Dios le dice a Job muchas cosas sobre su propio poder, el poder de Dios y sobre su sabiduría. Y entre la lista de cosas portentosas que sólo Dios puede hacer, hay una. ¿Quién le puso un límite a las aguas y les dijo, aquí se romperá la soberbia de sus olas? Sólo Dios, en el Antiguo Testamento, sólo Dios, solamente Dios puede dominar las aguas. Solamente Dios puede parar la fuerza del agua y decir, ¿hasta qué? Sólo Dios. La creación misma es descrita en el capítulo primero del Génesis como una palabra, como una espada que corta las aguas. Así se describe la creación. Es una espada que corta las aguas y separa las aguas de arriba que van a formar las nubes y las aguas de abajo que van a formar los manantiales y los lagos y el mar mismo. Es la espada de Dios la única que corta las aguas. Y el diluvio descrito en la Biblia, en el fondo lo que significa es que Dios retira su espada, la espada de su palabra, y las aguas empiezan a tomar su lugar hasta dejar sólo un espacio minúsculo en el cual queda un micro universo que es Noé y su arca. Si tú eres hebreo, si tú has sido formado en ese lenguaje, si es lo único que has oído desde niño y un día te encuentras con que una persona se para en tu barca y le dice a las aguas, ¡se calman ya! y las aguas se calman, tú sólo puedes sacar una conclusión. Dios se subió a mi barca. Y esa es la conclusión que ellos sacan. Es un relato que grita la divinidad de Cristo. Grita. Como cuando Cristo camina sobre las aguas. Grita la divinidad de Cristo. Entonces nos damos cuenta que la santidad parece imposible. Aquellos discípulos cuando ven a Cristo hacer estas maravillas no saben qué decir. O sea, se les acabaron las palabras. Es una de las razones por las que yo le tengo tanto cariño al don de lenguas. Y me parece hermoso que se cultive sanamente la oración en lenguas. Es muy bello. No lo pierdan jamás. Porque la oración en lenguas es un tributo frente al Dios que está más allá de todas nuestras palabras. Es que es demasiado. Nuestras palabras son todas demasiado cortas para Él. Pero ese mismo Cristo que se manifiesta así tan potente, tan poderoso nos dice una frase en el Sermón de la Montaña Sean ustedes perfectos como es perfecto el Padre Celestial como dicen los jóvenes ahora la sacó del estadio puso como referencia de perfección ni siquiera lo que Él hace que ya está más allá de lo que uno puede imaginar dijo sean perfectos como como el Padre uno se queda asombrado pero en el Evangelio de Juan hay una frase que usted va a buscar parte de mi trabajo en estas predicaciones es dejarle a usted trabajo, tarea para que usted se apegue a su Biblia. En el Evangelio de Juan hay una frase que usted debe buscar ojalá antes de dormir de modo que si no la encuentra le cueste trabajo conciliar el sueño. La frase es el que cree en mí hará las obras que yo hago y aún mayores y aún mayores me estás oyendo o sea tú lo ves a Él detener aguas que eso es propio de Dios tú lo ves a Él perdonar pecados y luego lo ves a Él en Juan capítulo 20 diciendo a sus apóstoles a quienes ustedes les perdonen los pecados por favor esto hay que decirlo fuerte porque quizás hay por ahí algún protestante Jesús dijo a sus apóstoles a quienes ustedes perdonen los pecados creo que hay más protestantes de los que yo pensaba Cristo dijo a sus apóstoles a quienes ustedes les perdonen los pecados van llegando más católicos al pahuichi de la mansión transmisión en directo desde la página de Facebook dijimos no desde la página de Facebook aquí estamos saludando con mucho cariño a quienes nos están escuchando a través de la página de Facebook de la mansión entonces te das cuenta por una parte la santidad es una cosa que te desborda ¿no? pero por otro lado Cristo hace cercana la santidad y por eso dice a los apóstoles a quienes ustedes ¿cómo es? a quienes ustedes les perdonen los pecados y también dice que esa cita bíblica si no se la voy a dar y no me la pidan ni ahora ni después también dice el que cree en mí hará las mismas obras que yo hago y aún mayores o sea que Cristo Cristo es toda la santidad de Dios en realidad y carne y naturaleza humana por eso dice Pablo en la carta a los colosenses en él habita la plenitud de la divinidad pero al mismo tiempo él es el Emanuel él es el Dios con nosotros es el santísimo 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 pero también es el cercanísimo 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 y esos dos superlativos hay que ponerlos juntos así como escribe esta querida dama aquí presente Jesucristo es el Dios santísimo y es el Dios cercanísimo por eso Santa Catalina llama a Cristo el puente porque en una orilla allá lejos 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 está el Dios santísimo y en esta otra orilla está el Cristo cercanísimo y él hace el puente él es a la vez el santísimo y el cercanísimo eso es lo maravilloso de Cristo y por eso por eso no hay otro nombre dado a los hombres solamente en Cristo solamente en Cristo solamente en Él claro porque él es el santísimo y es el cercanísimo y tal es el redentor que necesitábamos santísimo para que pudiera llevarnos al corazón del Padre cercanísimo para que pudiera tocar nuestros corazones santísimo para que pudiera borrar nuestra culpa que era ofensa contra la majestad divina cercanísimo para que pudiera ser nuestro sacerdote y por eso dice la carta a los hebreos tal era el sumo sacerdote que nos convenía entonces la santidad es al mismo tiempo imposible con nuestras fuerzas pero necesaria y dice la escritura y sin santidad nadie verá a Dios y dice el libro del apocalipsis en la morada del eterno no entra nada impuro ni manchado o sea que la santidad requisito la santidad imposible pero necesaria una última cita bíblica le quiero dejar y despedimos esta primera parte de nuestra reflexión esa última cita bíblica está será que la digo no la digo digamos el capítulo Mateo capítulo 19 cuando Cristo está hablando de los ricos y dice el rico el que se apega a sus riquezas no podrá entrar en el reino de los cielos más fácil pasa un camello por el ojo de una aguja y entonces los apóstoles abren los ojos como huevos fritos y le dicen pero entonces quien puede salvarse y le responde Jesús serio pero a la vez compasivo y sabio para los hombres es imposible pero Dios todo lo puede Dios todo lo puede y esa es la clave en la santidad la santidad es a la vez imposible es imposible y es necesaria imposible porque nuestras fuerzas no alcanzan necesaria porque fuimos hechos para ella y entonces como puede Dios pedirme algo imposible ahí se siente uno más o menos como cuando los niños dicen y yo como voy a hacer eso y yo como voy a llegar allá y entonces Dios responde es que tú no vas a llegar yo te voy a traer y como nos trae Colosenses capítulo 3 en el cortejo de Cristo porque el bajo solo pero no subió solo sube con el el cortejo y en ese cortejo cortejo que significa no lo que significa cortejo aquí en Santa Cruz cortejo que significa grupo de personas que acompañan a un monarca a un emperador en esa corte preciosa de Cristo ahí vamos nosotros cantando su gloria proclamándole porque el es el santo porque el es el bello porque el es el grande ese es el cortejo de Cristo parte número 2 el precio que pagamos por no ser estamos pagando un precio altísimo por no ser santos ¿cuál es el precio que estamos pagando por no ser santos? se lo voy a describir en tres puntos el punto más difícil de explicar era el primero y fíjense que Dios nos ayudó y el sigue aquí con nosotros el nos va a seguir ayudando para que comprendamos su palabra pero sobre todo para que amemos su palabra lo más importante para que la amemos entonces vamos al punto número 2 que es un poco más corto y un poco más sencillo el precio que estamos pagando ¿por qué? por no ser santos entonces ese término ese punto lo vamos a desarrollar en tres elementos muy concretos así como hacen los trabajos en la universidad 2.1 2.2 y 2.3 ¿cuáles son las consecuencias que pagamos por no ser santos? entonces 2.1 el 2.1 se escribe de la siguiente manera son consuelo de mi alma las personas que están tomando apuntes aunque no sé si mi amiguita de allá está tomando apuntes exactamente espero que sí 2.1 dice de la siguiente manera continua redefinición y empobrecimiento de lo que significa ser normal ay que frase tan larga pero no encuentro como resumirla así que téngame paciencia se la repito continua redefinición y empobrecimiento de lo que significa ser normal usted sabe que la palabra normal es una palabra muy peligrosa ¿por qué la llamo peligrosa? porque cuando una cosa se considera normal quiere decir que ya no hay objeción discurso o predicación que pueda oponerse a lo que se considera normal usted también sabe que la palabra normal tiene dos definiciones normal es lo que debe servir de norma o sea el deber ser ese es el primer y original sentido de la palabra normal lo normal es esto normal es la norma eso es lo que significaba originalmente la palabra normal pero luego hay otra definición que no es la definición del deber ser como deberían ser las cosas sino como son en la mayor parte de los casos a esa la llamamos la definición sociológica o la definición estadística de normal le voy a dar ejemplos de los dos usos consideremos el caso de el rompimiento en los matrimonios hoy lo normal es que prácticamente la mitad de los matrimonios se están separando ahí he utilizado la palabra normal en el sentido sociológico estadístico he dicho lo normal como diciendo es lo que más sucede es lo que sucede estadísticamente en mayor número eso es lo que significa la palabra normal ahí normal quiere decir ahí normal estadístico pero existe el otro normal el otro normal es lo que deberían ser las cosas por ejemplo cuando usted dice es que ahora se ve como normal que una persona tenga una relación por fuera del matrimonio usted se da cuenta que al utilizar eso usted está criticando un comportamiento está diciendo eso en realidad no es normal es decir eso no debería suceder así que hay dos usos de la palabra normal el uso del deber ser y el uso sociológico o estadístico tristemente en nuestra época prima el uso sociológico y estadístico y cuál es el precio que estamos pagando por no ser santos el precio que estamos pagando es que cada vez se redefine lo normal de una manera más pobre como fue que dijimos dijimos que era redefinición continua y empobrecimiento de lo normal entonces cada vez vamos considerando como normal comportamientos peores y peores y más degradados y más degenerados y más depravados y eso se considera que es lo normal o sea hay que tener en cuenta que cuando no hay santidad cuando cuando la sociedad pierde el norte y perder el norte es perder a Dios y perder a Dios es perder el camino para el hombre cuando nosotros perdemos el norte entonces empezamos a redefinir lo que es normal esto se nota muy particularmente en lo que tiene que ver con las costumbres sobre todo de los jóvenes esta semana que está terminando es una semana de desgracia para un país que yo he querido mucho y que se llama Canadá Canadá un país que tiene cerca de 25 millones de personas y una extensión territorial inmensa un país que se clasifica entre las primeras economías del mundo está en el grupo de los 8 países más ricos potencias económicas Canadá esta semana ha legalizado el consumo recreacional de la marihuana el precio sugerido es algo así como de 7 dólares supongo que son dólares canadienses 7 dólares canadienses no sé precio de qué si es precio de un cigarrillo si es precio de una libra si es precio de un kilo o sea ya el gobierno entra de lleno en la venta de la marihuana y empieza a hacer dinero con la marihuana ¿qué quiere decir eso? eso quiere decir que lo que era anormal completamente anormal hace 20 años hace 10 años hace 30 años ahora se espera que sea normal de manera que eso quiere decir que ahora usted tiene que acostumbrarse a que si usted llega a un parque cualquier parque en Canadá y usted ve grupos de jóvenes grupos de jovencitas grupos de adolescentes absolutamente drogados en una nube de marihuana usted tiene que considerar que eso es normal lo mismo nos han hecho con los temas sexuales exactamente lo mismo toda esta legislación LGBT toda esta presión por matrimonio igualitario todas estas leyes de perversión que se vende como si fuera educación sexual es para eso para que usted empiece a ver como normal que los espectáculos de transexualismo que la educación que corrompe a los niños que todo tipo de parejas y todo tipo de grupos y todo tipo de orgías usted las vea como normales entonces cual es el primer precio que estamos pagando por haber perdido la ruta de la santidad que cada vez lo normal se degrada más y eso quiere decir que cada vez las personas se supone que tienen que acostumbrarse a ver más cosas como normales cuando yo estuve hace unos 10 años estuve en Toronto allá en Canadá esto no existía es decir hace 10 años en Canadá la gente hubiera dicho oiga que el gobierno haga algo hay un poco de gente drogándose allá en el parque como así ahora ya nadie puede protestar ahora eso ha quedado estandarizado ha quedado legalizado y ahora el anormal es usted si se queja ahora usted es el anormal eso es lo que sucede cuando perdemos la ruta de la santidad que cada vez se va cambiando lo que es normal con niveles de depravación cada vez mayores entonces la degeneración de lo normal es una consecuencia es un precio que pagamos por la falta de la ruta de la santidad segundo segundo precio que estamos pagando el segundo precio que estamos pagando está directamente conectado con el primero y tiene que ver con algo terrible y algo terrible es la destrucción de la autoridad de los papás está completamente ligado a lo anterior y es parte de un plan gigantesco global que se llama el nuevo orden mundial del cual he hablado varias veces ustedes saben que mi canal en youtube que se llama fray nelson está al servicio de todos ustedes por supuesto todo es completamente gratuito para ustedes si usted entra a mi canal de youtube y usted pone en el buscador de mi canal nuevo orden mundial se va a encontrar unas dos o tres predicaciones el mes pasado tuve una predicación aquí mismo en bolivia aquí mismo en santa cruz que se llama las estrategias del nuevo orden mundial no se la pierdan es una predicación larga no se porque me salió larga esa predicación la verdad una predicación larga que había ahí usted puede mirar esa predicación entonces parte de la estrategia del nuevo orden mundial es que los papás y las mamás pierdan toda autoridad ¿por qué? porque resulta que si usted es una niña australiana si usted es una niña canadiense hablemos del caso de Canadá para no extenderme en demasiados ejemplos si usted es una niña si usted es mamá de una niña canadiense que tiene 12 años que tiene 13 años y la niña empieza a hablar de cómo son sus amigas o empieza a hablar de sus relaciones lesbianas o empieza a hablar de dónde consigue la marihuana supongamos que usted como mamá usted tiene unos principios distintos y usted quiere que su hija se eduque de una manera distinta pero si usted le llega a decir algo a esa hija esa hija sabe dónde está el teléfono que comunica con la policía y entonces la policía está a favor de la niña y en contra del papá entonces yo he conocido ya esos casos esto no es ciencia ficción esto no es hipótesis yo conocí el caso por ejemplo de una muchacha esto fue en Estados Unidos la muchacha pues tenía una cierta duda en su identidad sexual lo que suele suceder en esos casos es que le cae una lesbiana bien entrenada ya bien resaviada como decimos ya bien mañosa le cayó una lesbiana con todo y por supuesto arrastró a la muchacha esta una relación la mamá ve con horror algo que le parece que es absolutamente incorrecto ve como una mujer ha seducido a su hija y la está llevando en esta relación lesbiana entonces la mamá interviene y entonces le dice a su hija con un tono fuerte y con grito como me vas a hacer esto porque estás andando con esa mujer esta niña no se preocupa no toma ninguna precaución de discutir con la mamá llama a la policía y entonces dice que la mamá la está maltratando y entonces la mamá se va para la cárcel así como me lo estás oyendo la mamá se va para la cárcel y para que la mamá salga de la cárcel la mamá tiene que pedirle perdón a la hija y para que la mamá salga de la cárcel y le pida perdón a la hija tiene que volver a la misma casa esa es la destrucción de la autoridad ese es el nivel de destrucción de la autoridad porque por supuesto allí donde lo normal empieza a degenerarse y depravarse en términos de droga en términos de aborto en términos de transexualismo casi todo tiene que ver con la familia ustedes saben que en España una chica de 16 años y medio puede salir de su casa por la mañana hacerse un aborto gratuito regresar a su casa por la tarde y si ella presenta algún tipo de sangrado o algún tipo de problema y la mamá le pregunta ella dice es que esta mañana me he hecho un aborto pero hija hija que yo no tenía que decirle nada a usted efectivamente según la ley española la niña no tiene que decirle nada a la mamá si va a abortar y estamos hablando de una niña de 16 años y medio si esa niña de 16 años y medio va a comprar una cerveza no se la venden porque es menor de edad pero si va a matar al hijo que lleva en el vientre si lo puede hacer ese es el mundo en el que estamos dime que queda de la autoridad de los papás ese es el precio que estamos pagando por perder la ruta de la santidad pero por supuesto para nosotros que somos creyentes lo peor del precio que estamos pagando está más allá de estos problemas que ya son gravísimos y dolorosísimos porque es que yo me pongo a pensar padres de familia que yo he conocido yo aquí mirando desde donde estoy a pesar de que estas gafas ya casi no me sirven yo alcanzo a ver unos matrimonios allá por ejemplo estoy viendo un matrimonio que yo creo que yo lo conozco me parece mucho que si lo conozco por ahí veo varias caras que si conozco que quiere decir esto mi preocupación no es por los amigos que son de mi edad está bien les voy a decir mi edad cuál es el problema yo tengo 53 años de edad a mis 53 años la única que aplaudió muchas gracias a mis 53 años de edad mi preocupación no es la gente de mi edad mi preocupación son los hijos de los amigos de mi edad porque ya los que son de mi edad los papás que son más o menos de mi generación que son más o menos de mi edad algo de autoridad tuvieron todavía con sus hijos algo de autoridad y cuando el hijo se revelaba la mamá le podía decir usted tiene que decirle a sus compañeros yo estoy en un proceso de maduración y crecimiento eso todavía podía decirlo a las mamás de la gente de mi edad mi preocupación ya no son la generación mía mi preocupación son los hijos de ustedes que prácticamente no van a tener ninguna autoridad porque desde el día número uno los niños van a ser del estado y eso es lo que quiere el nuevo orden mundial entonces yo miro por ejemplo a este joven aquí que tiene más o menos cara de buena persona sobre todo así despierto yo miro a este joven y yo digo supongamos que este joven aquí presente cara de buena persona intelectual supongamos que ese joven tiene esa vocación hermosa del matrimonio va a formar una familia el problema es no la autoridad que pudo haber tenido la mamita usted es la mamá de él no la autoridad que pudo tener la mamá sobre el hijo que ahí más o menos se logró el problema es que ese hijo ya tendrá una autoridad prácticamente nula ese es el propósito del nuevo orden mundial que los papás y las mamás tengan cero autoridad porque está lista la policía yo conocí un caso en Australia mejor dicho no me aguanto y les cuento lo que pasó en Australia yo conocí un caso en Australia terrible todo el mundo cree Australia una sociedad amigable super desarrollada no se cuantas cosas tiene cosas muy buenas indudablemente conocí en Australia el caso de un papá que entonces se encuentra con que su hija que no había cumplido 17 años quería irse a vivir con el novio y el papá le dice no señora usted es menor de edad usted se queda aquí en esta casa y mientras esté en esta casa hay unas normas que usted debe respetar la muchacha está bien adiestrada por el nuevo orden mundial que actúa a través de los gobiernos la mayor parte de los gobiernos son títeres la muchacha no discute con el papá llama directamente a la policía llega la policía a la puerta de la casa pregunta el señor agente que sucede aquí responde la niña tengo 16 y tantos meses y mi papá no me deja salir de mi casa porque yo quiero irme a vivir con mi novio entonces el agente de la policía le dice al papá señor retírese de la puerta o si no yo lo retiro y el hombre este tiene que retirarse de la puerta y ver que la hija agarra dos maletitas un maletincito y se va pero el tema no es solamente ese que por supuesto es una humillación espantosa para un papá el tema no es ese el tema es que esa chica puede salir así de la casa porque el gobierno australiano por el solo hecho de que ella cumplió 16 años y no tiene empleo le da un subsidio todos los meses es decir el gobierno bueno espero que esto no lleve a una desbandada hacia australia no es decir el gobierno le da el dinero para que ella haga lo que se le dé la puerca gana y dime que queda ese papá llorar en silencio ver como se va la hija cerrar y que hace que hace absolutamente nada son cosas muy graves y esas cosas muy graves suceden precisamente porque se pierde todo norte moral y se pierde todo norte moral porque lo que llamamos normal cada vez se va degenerando más y más y más y más y más este es el peligro con la predicación de los sacerdotes por favor amen ustedes a sus sacerdotes y como parte del amor que ustedes le tienen a sus sacerdotes les voy a pedir que les exijan exijan una predicación moralmente correcta incluso oígame la frase oígame la frase exijan una predicación exigente de sus sacerdotes exijan una predicación exigente ¿por qué? porque los sacerdotes nos estamos acobardando espero que yo no pero los sacerdotes nos estamos acobardando en muchas partes del mundo y entonces muchos sacerdotes sienten que si yo llego a hablar de pornografía si yo llego a hablar de drogas si yo llego a hablar de homosexualismo me excomulgan ¿quién te va a excomulgar? pues los jóvenes me excomulgan me quedo sin nadie me quedo ahí solo nadie me va a ir a la misa nadie me va a poner cuidado entonces hay un miedo terrible en muchos sacerdotes hay un miedo terrible a predicar las cosas con claridad y ahí si como decía el cardenal Chaput en el sinodo de los jóvenes y como decía el cardenal Sara con motivo del Sara con motivo del signo de los jóvenes el peor error al predicar a los jóvenes es diluir el evangelio porque resulta que la juventud es la edad donde se quiere claridad y donde se quiere desafíos y si nosotros los sacerdotes no le damos claridad y no le damos desafíos los van a buscar en otra parte por ejemplo en el reto de la ballena azul haciéndose cortadas en los brazos si nosotros no somos capaces si los sacerdotes no somos capaces de plantear exigencias otros se las van a plantear y ya han sucedido muchos suicidios y tragedias por eso el tercer mal terrible que estamos pagando por habernos olvidado de la santidad es simple y llanamente la invasión del espíritu del mal mire le voy a contar una cosa desde que Italia empezó a darle seriamente la espalda a Jesucristo se están multiplicando los casos de posesión diabólica así como me lo está oyendo todos aquí yo creo la gran mayoría han oído hablar de un sacerdote al que muchos tenemos por santo el padre Gabriel Amorth exorcista muy conocido del arquidiócesis de Roma eso significa con autorización directa del Papa Gabriel Amorth y este exorcista decía de mil casos que me llegan de mil casos que me llegan que no le llegaban cualquier caso de mil casos que me llegan uno será genuina posesión o sea que la posesión tampoco es una cosa que sea demasiado abundante en la época del padre pero resulta que está aumentando por eso ustedes saben que hace poco el Vaticano organizó un curso especial sobre temas de demonología temas de posesión por eso porque está aumentando la gente le da la espalda a Dios y que hace abrirle las puertas al espíritu de las tinieblas no hay otra posibilidad y nos vamos llenando de astrología y nos vamos llenando de lo que sea y tú puedes ver al demonio persiguiendo ayer hablaba con una amiga con lágrimas en los ojos mira lo que me cuenta y te estoy hablando no de Alemania ni de Italia ni de Australia te estoy hablando de Colombia mira esta historia de Colombia para que tú veas cómo está la situación y yo me temo que Bolivia yo siempre quiero que Bolivia esté mejor pero hay el peligro de que esas cosas se metan también aquí mira el problema allá hay una cantidad de gente que está metida en el culto a los ángeles según esto de la nueva era se sabe que los santos ángeles tienen un lugar restringido importante y bello pero restringido dentro de la iglesia católica pero hay gente que se mete con todos estos libros de los ángeles invoca tu ángel y no sé qué tu ángel y se vuelven cosas de magia pues la historia que me cuenta ayer mi amiga con lágrimas en los ojos es el caso de una señora que se está muriendo anoche estaba agonizando o sea que es posible que hoy ya se haya muerto esta señora agonizando pide un sacerdote y resulta que en la familia todos están metidos en la nueva era y en lo de los ángeles nadie le lleva a un sacerdote tienen prohibido que entre un sacerdote donde ella dígame si eso es del demonio o no tienen prohibido que entre un sacerdote donde ella quieren que se muera sin confesión sin unción sin sacramentos que se muera sin nada y en que practican todos ellos el culto este satánico que es el culto de la nueva era de los ángeles acuérdese bien hay un modo correcto de invocar los santos ángeles como nos enseña la iglesia san miguel san gabriel san rafael volado en nuestro socorro las oraciones a san miguel las oraciones al ángel de la guarda aprobadas por la iglesia hay modos correctos pero usted sabe que el demonio siempre es a falsificar todo entonces que está pasando fíjese el caso de esa señora usted se imagina la angustia de esa señora queriendo un sacerdote pero todos en la familia se lo niegan no no tú no necesitas eso vamos a pedirle a tu ángel vamos a pedirle traigan aquí hagamos channeling channeling para traer los ángeles y así se está muriendo esa señora perdemos la ruta de la santidad y abrimos las puertas del infierno escriba esa frase que le conviene perdemos la ruta de la santidad y abrimos las puertas del infierno tarde o temprano no hay otra puerta que pueda abrirse uno no puede darle la espalda a Dios impunemente y ahí cerramos ese segundo punto pasamos al tercer punto Dios mío esto va corriendo el tiempo el tercer punto quien se acuerda cual era el tercer punto gracias a Dios si hay gente que se acuerda eso me consuela la clave de la santidad es a ver vamos a recordárselo a los que están atrás y a los que llegaron tarde porque hay gente que llegó tarde no los vamos a criticar seguramente estaban agobiados en el trabajo no fue que tenían pereza llegaron porque estaban agobiados la clave de la santidad es la clave de la santidad pero como entender ese amor porque usted sabe que el lobby LGBT también manipula todo el amor de hecho el gran lema de ellos es amor es amor y con eso justifican cualquier aberración amor es amor con amor es amor tú justificas el adulterio la pederastia cualquier barbaridad bueno entonces cual es el amor que es clave de la santidad bueno esto hay que entenderlo muy bien pero es sencillito o sea es corto mire el amor que es clave de la santidad cual es que Dios nos amó primero segundo que ese amor cuando llega a mi vida llena mi vida de gratitud y de alabanza hacia el alegría gratitud y alabanza esa es el segundo esa es la segunda escena de este precioso drama del amor primera escena Dios nos amó primero segunda escena nosotros respondemos con alegría gratitud y alabanza y eso yo lo admiro lo predico y lo defiendo en todas partes en la renovación carismática católica porque si que le da peso a eso si que le da peso a eso alegría gratitud y alabanza esa es la segunda escena viene la tercera escena cuando una persona se siente rebosar de amor acuérdate que en el primer punto hablábamos de que uno a veces se siente como aplastado por la perfección la santidad de Dios pero aquí estamos hablando de otro tipo de experiencia estamos hablando de la persona que se siente inundada de amor inundada de amor gracias a Dios estoy seguro que entre ustedes hay muchas personas que han tenido esa experiencia esa experiencia de un amor de ese sentir lo que decía San León Magno tienes mejor Dios de lo que creías esa experiencia deliciosa esa experiencia esa experiencia embriagante por eso decía San Pablo emborrachense pero no de Wari ni de Paseña ni mucho menos no se emborrachen ustedes de licor emborrachense de que de que de que de que de Espíritu Santo la experiencia del amor de Dios entonces la segunda escena a ver como era primera escena Dios me ama segunda escena alegría gratitud alabanza mi amor hacia el tercera escena embriagados por ese amor queremos hacer algo por el o sea yo como puedo pagarte como dice el Salmo como pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho ese deseo de pagarle ese deseo de hacer algo por el que puedo hacer por ti y entonces Dios inyecta una dosis suplementaria de su amor en nosotros y ese amor que está en nosotros es el que cae sobre el prójimo es decir amar al prójimo en razón de Dios o sea que la secuencia de las tres escenas es uno Dios me ama ese es 3.1 3.2 yo amo a Dios ¿cómo? con alegría con gratitud y con alabanza el que no ha pasado por ese segundo es muy difícil que llegue al tercero muy difícil eso no funciona eso no funciona porque el que no ha pasado por esa embriaguez el que no ha pasado por esa alegría le dice mira vamos a hacer una evangelización vámonos pa' Porongo por ejemplo una misión que se va a hacer en Porongo Montero en fin alguna parte vámonos pa' Porongo ay no está muy lejos parece que está como lloviendo mucho estoy ocupado el frío me ha sacado como un dolor en las rodillas no sé además el perro tengo que llevar el perro al veterinario además el loro tiene una cosa una carraspera tengo que hacer revisar al loro además el señor de las cortinas viene y además tengo que cambiarle el agua a los floreros conclusión no puedo evangelizar ¿por qué no puede evangelizar? porque tiene una cantidad de cosas que hacer y una cantidad de pretextos pero cuál es la razón real la razón real se llama poco amor le aseguro que si esa misma criatura supongamos que fuera por ejemplo un muchacho si ese muchacho tuviera por allá una enamorada en Porongo no vale perro gato loro cortina florero que te toca irte en bicicleta vámonos en bicicleta sirve el ejercicio que está lloviendo qué mejor entrenamiento que la bicicleta en la lluvia o sea lo que tenemos es poquito amor por eso es necesaria una sobredosis de amor y sobredosis de amor es lo que se cultiva en una predicación auténticamente carismática eso es lo que se cultiva sobredosis de amor entonces este tema es muy sencillo primero Dios me ama número dos yo amo a Dios ¿cómo? con alegría con gratitud con alabanza o sea sobredosis de amor número tres quiero hacer algo por Dios quiero hacer algo por Dios ¿y qué es lo único que yo le puedo dar a Dios que todo lo tiene? ah esa voz si la han escuchado varios santos pregúntele a un Felipe Neri pregúntele a un San Pedro Claver pregúntele a un Francisco Javier le digo yo a Dios en medio de mi enamoramiento mi profunda embriaguez que no fue ni con Paseña ni con Wari ¿se dice Wari o Wari? Wari ¿sí saben no? ¿sí saben no? incluso hubo varias religiosas ok ok perfecto yo entonces póngale cuidado ya me hicieron perder el libro entonces lo que sucede es que la persona tiene la experiencia de amor ¿y qué es lo que Dios pide? porque tú le quieres dar algo a Dios y tú le dices Dios pero yo ¿qué puedo hacer? con este amor tan grande se me va a reventar el corazón de tanto amarte de todo lo que tú has hecho por mí Señor yo me la paso bailando danzando en mi corazón en mi corazón hay banderas de amor hay banderas de amor en mi corazón hay banderas de amor más arriba más arriba que todos vean que todos vean que todos vean que todos vean eso es lo que se siente la persona se la pasa así cantando duerme con un teclado como ese señor allá duerme con un teclado al lado de la cama cantando bailando danzando ¿qué puedo hacer por ti Señor? y el Señor responde lo mismo que le dijo a Francisco Javier a Felipe Neri a Pedro Claver y a tantos otros el Señor responde lo que yo quiero son corazones tráeme corazones ayúdame a traer gente entonces tú dices pero yo estoy muy joven y el Señor te dice no digas soy muy joven porque a donde yo te mande irás y lo que yo te diga les predicarás Jeremías capítulo 1 esa es la clave de la santidad entonces lo que nos debe mover a la santidad no es en primer lugar es aquí la perfección a la que yo voy a llegar obsérvenme por favor obsérvese el otro perfil lo grandioso no es un exhibicionismo espiritual ¿por qué quieres ser santo? esa pregunta nos la puede hacer el espíritu de Dios o nos la puede hacer un buen director espiritual y tú ¿por qué quieres ser santo? y la única respuesta correcta es como respuesta al amor de Dios porque amo porque amo mucho porque yo quiero que el amor haga toda su obra en mí conmigo y a través de mí en mí mi conversión conmigo con la gente que estoy a través de mí a la gente a la que Él me envía ¿por qué quiero ser santo? porque quiero que el amor haga toda su obra en mí conmigo y a través de mí por eso quiero ser santo pasamos al cuarto punto las virtudes les comento aquí lo que comenté en otra oportunidad en la arquidiócesis de Bogotá tuve una experiencia que considero un verdadero privilegio resulta que se abrió un proceso de beatificación de una religiosa fundadora de una comunidad llámase esta hermosa mujer mujer de Dios la madre María Sara Alvarado Pontón colombiana esta mujer dedicó su vida al servicio de Dios y fundó una congregación religiosa conocidas como las hermanas dominicas nazarenas bueno resulta que en una partecita pequeñita pequeñita pero una partecita ese proceso de beatificación me tocó servir a mí ayudar en la comisión histórico de Ocesana del proceso de beatificación de esa madre mire de las cosas más bellas que yo he tenido en mi vida es algo sumamente hermoso porque claro estar en ese proceso me ayudó a conocer realmente a una mujer muy notable y muy santa yo creo que ella es santa pero no solo eso ¿sabe a qué me ayudó? a conocer cómo mira la iglesia la santidad y me di cuenta que la iglesia para mirar la santidad la mira a través de un lente que tiene siete facetas la exploración primaria de la santidad en una vida es la exploración de siete virtudes lo que mira la iglesia para responder a la pregunta si será que esta persona era santa ¿cómo lo evalúa la iglesia? con siete virtudes y esas virtudes ya algunos se imaginarán cuáles son las tres virtudes teologales y las cuatro virtudes cardinales es decir las siete preguntas con las que empieza todo camino de santidad son estas esa persona en donde en donde mostró que tenía una fe una fe grande una fe robusta una fe ejemplar esa persona en donde mostró que tenía una esperanza pero una esperanza como dice la escritura más allá de toda esperanza esa persona en donde mostró que tenía amor la caridad en donde se le notó cuando se le notó y luego vienen las cuatro virtudes humanas prudencia justicia fortaleza y templanza era una persona prudente es decir sabía que había que decir que había que callar como había que obrar en cada momento era una persona justa le daba a cada uno lo suyo era una persona fuerte es decir capaz de emprender cosas arduas y capaz de resistir ataques persecuciones e indiferencia y luego era una persona que tenía temperancia es decir dominio de sí mismo especialmente en lo que ataña a la sexualidad al apetito de la comida y a la comodidad ese es el examen el examen de la santidad no es muy complicado es un examen de siete puntos claro que cada uno de esos puntos luego se derivan un montón de cosas y lo más hermoso es darnos cuenta que en el centro de todo ese estudio lo que está es el amor porque la gran pregunta es y por amor fue prudente por amor fue justo por amor fue fuerte por amor fue temperado tenía dominio de sí mismo mis hermanos eso es lo que vemos en los santos virtudes que brillan verdaderas virtudes que manifiestan la grandeza de un dios que nos enseña esto lo resumió muy bien San Ignacio de Loyola esta frase de San Ignacio yo invito que la copien como resumen del cuarto punto porque esto se está acabando señoras y señores esto se está acabando cuarto punto frase de San Ignacio de Loyola gran santo bendito sea Dios decía San Ignacio y en esto consiste la santidad en amar mucho a Dios eso fue lo que vimos en el tercer punto y en practicar las virtudes es lo que vemos en el cuarto punto entonces no hablemos de santidad si no hay amor esa persona estará obrando lo que obra por vanidad o por demostrarle algo a alguien o por quedar bien con los superiores o incluso por hacer carrera eclesiástica esa persona no tiene santidad si falta ese amor ese amor intenso ese amor ese amor que realmente tiene en su centro al señor si falta eso no hay santidad ese tipo lo que está es haciendo carrera tratando de quedar bien justificándose demostrándole algo a alguien ese no entonces tiene que haber amor pero atención tiene que haber también virtudes o sea no es nada más que yo amo amo y amo todo lo que yo amo nadie sabe todo lo que yo amo no tiene que verse tiene que verse y en donde se ve el amor el sol del amor refleja su claridad en las virtudes tiene que verse en las virtudes entonces es inseparable según la mente de san ignacio de loyola es inseparable el amor perfecto a Dios y la búsqueda consecuente esforzada generosa de las virtudes no se pueden separar que hermosura y eso es lo que muestran los santos entonces uno mira por ejemplo a Teresa de Calcuta y uno dice ahí se ve Dios mío ahí se ve que se ve en ella que será Santa Teresa de Calcuta que es lo que más se ve la caridad obviamente la caridad uno mira por ejemplo un San Lorenzo San Lorenzo Mártir que fue quemado vivo que brilla especialmente la fortaleza en un San Pablo el ermitaño que brilla la temperancia un hombre de más de 100 años de edad con una gran penitencia una vida de penitencia y así sucesivamente entonces no se nos olvide la santidad supone las dos cosas la grandeza de un amor que nos rebasa y nos embriaga pero también el cultivo cotidiano de la virtud o como dice por ahí un refrán que se te note hermano que se te note y por ahí hay una canción también que dice lo mismo que se puede cantar después de que termine la predicación porque la predicación terminará que ese aplauso por allá ese aplauso me preocupa entonces cuarto que era el cuarto los santos y las virtudes o las virtudes y los santos nos falta el quinto a imagen de Jesucristo mis hermanos como lo ha dicho el Papa Juan Pablo II y hay una canción sobre eso a Cristo es imposible conocerlo y no amarlo es imposible amarlo y no seguirlo toda santidad es seguimiento de Cristo y detrás de él detrás de él vamos detrás de Cristo la santidad será siempre proximidad de amor con Jesucristo siempre la santidad será siempre que él se refleje en nosotros esa es la santidad la santidad será siempre caminar tras sus huellas la santidad como decía aquel gran teólogo de la vida sacerdotal Beril la santidad será siempre que Cristo viva sus misterios en mí que bonita definición que Cristo viva en mí sus misterios en mí que hermosura es de lo que me parece más bello de este tema que Cristo viva sus misterios en mí pero de todos los misterios lo que quiero destacar y con esto terminaremos lo que quiero destacar son las llagas de Cristo hermanos hay que llegar llagados al cielo que está diciendo usted después de que habla de la alegría la alabanza los carismáticos y le hace propaganda si señor pero hay que llegar llagados al cielo lo que pasa es que las llagas son muy distintas pero hay que llegar llagados las llagas son muy distintas ¿por qué? porque aquel misionero que se ha esforzado y que ha recorrido inmensas distancias tiene los pies ampollados y las ampollas de sus pies están gritando amor amor mis pies están ampollados porque amé yo conocí un sacerdote que tenía un problema en la columna una escoliosis tenía un problema en la columna y él me decía seguramente falta de cuidado mío pero en buena parte esto se me desarrolló por tantas horas confesando esa columna vertebral maltratada ojalá se pudiera hacer de otro modo las cosas así como también quisiéramos que todos los misioneros tuvieran una moto supersónica pero esa columna maltratada es la llaga con la que él llega al cielo hay que llegar llagados al cielo por supuesto los mártires ese es el ejemplo más sencillo los mártires están llagados pero también hay llagas que son llagas en el corazón un hombre que no murió mártir si se desgastó por Cristo pero no murió mártir fue el fundador de mi comunidad Santo Domingo de Guzmán Santo Domingo de Guzmán predicaba lo mejor que podía durante el día oraba lo mejor que podía durante la noche dedicaba el día a los hombres la noche a Dios dicen los biógrafos ese era Santo Domingo de Guzmán pero recuerdan los que vivieron con él que en ocasiones cuando ya todos se habían ido a descansar él se quedaba en la capilla del convento y haciendo su prolongada oración se conmovía pensando en cuanto había amado Dios como lo declaran las llagas de Cristo pero luego su corazón se atribulaba pensando que ese sacrificio parecía inútil para todos aquellos que viven y crecen y se enorgullecen de sus pecados no pudiendo resistir el impacto de este doble infinito el infinito de la gracia divina y el infinito de la ingratitud humana repetía con más fervor su oración y luego empezaba a pedirle al Señor una sola palabra misericordia como pidiéndole a Dios que fuera más Dios como pidiéndole a Dios que fuera todavía más Dios como pidiéndole a Cristo que se volvieran a abrir esas llagas y que un nuevo torrente de amor lograra lo que hasta el momento había sido imposible que aquellos corazones de piedra de los pecadores empedernidos se quebraran y por eso Santo Domingo empezaba a pedir esa misericordia y repetía esa palabra incesantemente pero él no se daba cuenta que cada vez la repetía a un volumen más alto de modo que los frailes que estaban en el convento a veces eran despertados por unos gritos gritos que no eran gritos de miedo sino gritos de ternura eran los gritos de amor de Santo Domingo y lo que gritaba Santo Domingo era misericordia Señor que será que será de los pecadores él ya no se daba cuenta que estaba gritando como un poceso pero poceso de amor imploraba impetraba una nueva efusión de poder de Dios de poder del Espíritu para que fueran rotas las barreras y para que aquellos pecadores pudieran encontrar al Señor ese Santo Domingo de Guzmán nadie puede dudar mis hermanos el corazón de este hombre estaba roto su cuerpo estaba entero no le concedió Dios estigmas como si los dio a su contemporáneo San Francisco de Asís las manos de Domingo estaban enteras no tenía huellas en sus manos no tenía huellas de sangre en sus pies estigmas no tenía no se veía una herida en su pecho pero debajo de la piel había un corazón que estaba roto roto de amor por Jesús al cielo no se entra sin llagas al cielo hay que entrar con el corazón llagado por eso cuando le hablaban de santidad a Teresa de Calcuta Santa Teresa de Calcuta ella decía amar amar hay que amar pero hay que amar hasta que duela yo hoy lo voy a poner un poco más dramático hay que amar hasta la llaga solo se pueden parir para el cielo aquellos hijos por los que nuestro corazón se ha desgarrado y es muy importante mis hermanos que todos los que trabajamos por la gloria de Cristo lo entendamos así la evangelización no es simplemente asunto de tecnología hubo una época creo que ya está pasando en la que en algunos colegios católicos de religiosos o de religiosas y en algunas parroquias se creía que la evangelización consistía simplemente en poner unos videos y el gran trabajo del religioso o de la religiosa era utilizar este dedito para oprimir una tecla llamada play que baratas son esas almas si así se pudieran conquistar no mis hermanos las almas valen sangre las almas valen lágrimas y es necesario que lleguemos al cielo si Dios lo permite con el corazón como el de Cristo traspasado por una lanza en el cielo no entra nada impuro en el cielo no entra nadie que no tenga llagas pidamos ese amor pidamos esa difusión de amor repitan conmigo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén amén y al Espíritu Santo